Agradecerle al gobierno de Estados Unidos por esta oportunidad y por este encuentro que la verdad lo consideramos de la mayor importancia. Mi General González, querida Nora, querido Javier, del sector de Minas y Energía, a todos los invitados, sobre todo a los invitados que vienen de Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, bienvenidos a Colombia y nos da mucho gusto que estén aquí para además tratar un tema que nos concierne a todos de la mayor importancia. Déjenme empezar trasladándonos a mediados del año 2015, época en la que el Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, y este Viceministro llegaron al Ministerio de Defensa a asumir estas responsabilidades. En ese momento teníamos un diagnóstico en materia de la extracción ilícita de yacimientos mineros aterrador. Desde la perspectiva de la naturaleza del sector defensa y nuestro rol, estábamos viendo cómo esta actividad ilegal estaba significando una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados organizados. Estábamos viendo cómo estos ingresos estaban incluso representando tres veces más que los ingresos que le representaban a estos grupos la actividad del narcotráfico. Veíamos cómo del total de explotación de oro, por ejemplo, solamente teníamos bajo control, bajo registro, bajo auditoría, fiscalización de las autoridades gubernamentales, el 20%. Y no era sino sobrevolar regiones como Antioquia, el nordeste antioqueño, Chocó, Nariño, Cauca, entre otras regiones del país y darse cuenta de la dimensión y la afectación ambiental que este flagelo está generando en nuestro territorio. Por eso una de las primeras instrucciones que recibimos del Presidente de la República fue enmarcada dentro de la declaratoria de este flagelo como un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública y para el sector defensa. Eso significó que en el sector creáramos nuevos instrumentos, nuevas capacidades, fortaleciéramos nuestra actividad en esta materia. Se fortaleció, por ejemplo, la capacidad de la policía en la dirección de carabineros y se coordinaron mejores instrumentos para su actividad, con mejores equipos, con mejor personal, con mejores capacitaciones, con un trabajo más articulado con las distintas entidades del Estado. Se creó la primera brigada contra la minería ilegal en el Ejército Nacional. Algo realmente extraño para la ortodoxia en la doctrina militar. Pero de ese tamaño era el desafío desde el punto de vista, en este caso, de orden público. Se crearon directivas, se crearon otros instrumentos normativos, como por ejemplo la expedición del nuevo Código de Policía, que después de más de 40 años lo actualizamos para incorporar en la herramienta, de acción policía más importante, instrumentos que nos permitieran ser más eficaces en la lucha contra la extracción ilícita de yacimientos mineros, perfilando además muy bien los roles y competencias que tiene la policía y también la coordinación con otras agencias del Estado. Los resultados de toda esta intervención, de todo este fortalecimiento de capacidades, de esta acción interagencial, pues son muy importantes. Durante la jornada que hoy empieza, en este par de días en los que estarán reunidos, estoy seguro que las Fuerzas Armadas de Colombia con mucho gusto les podrán mostrar estadísticas, la manera como hemos incrementado los operativos, la manera como hemos incrementado el cierre de minas, la incautación de oro, de insumos, de maquinaria que ilegalmente está siendo utilizada para esta actividad, el control de explosivos, en fin. Se han venido incrementando todas las acciones en esta materia, entre otras cosas con unos ejemplos muy importantes de acción integral del Estado en un territorio, como por ejemplo, seguramente será un caso de estudio en estos días, la intervención que hemos desarrollado en el municipio de Buritica, en Antioquia, en donde hemos confluido las distintas agencias del Estado que tienen que ver con esta materia, pero además con una visión social, con una visión de desarrollo para estas regiones que están viéndose afectadas por esta actividad ilegal. De modo que aquí lo que estamos viendo es un tema en el que es imperativo procurar la más fina y bien rigurosa coordinación interinstitucional. Dentro de los planes del sector defensa, la acción, como la entendemos, de las Fuerzas Armadas en este y en los demás temas es enmarcada dentro de la acción unificada, dentro del concepto de la acción unificada del Estado. No podremos abordar estos desafíos solamente a partir del rol de la Fuerza Pública, sino tenemos que actuar de manera consolidada con las demás entidades del Estado. Lo que estamos buscando es un control institucional del territorio y estas actividades y los grupos ilegales que se dedican a la extracción ilícita de minerales pues generan o tratan de generar unos controles en los territorios para poder avanzar en su actividad y en su lucro ilícito. Será motivo de conversación también, espero, en esta jornada de trabajo lo que hemos venido haciendo con Parques Nacionales, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Minas y Energía, porque este es un tema que no podemos dejar de entender en la perspectiva de la oportunidad que significa la minería como fuente de desarrollo, como fuente de trabajo, como fuente de ingresos, de modo que el gobierno y el Estado colombiano le está apostando a que la minería bien hecha, con los buenos controles y con unos rigores desde el punto de vista de su operación, debe ser un motor de desarrollo de economía, de generación de empleo. Y la actividad ilícita que pueda afectar o que pueda desarrollarse en este escenario pues tiene que ser abordada con toda contundencia por parte de la institucionalidad. Incluso hemos desarrollado iniciativas legislativas que creemos deben ser aprobadas en el Congreso y que queremos compartir con ustedes, entre otras, para ver si las buenas prácticas o las ideas que hemos planteado aquí en torno a los instrumentos normativos que nos hemos ideado, pues les parece son adecuados o incluso podemos enriquecerlos con experiencias de otros países. En este momento ocurre en el Congreso una iniciativa en la que el gobierno insistirá, en la que, por ejemplo, fortalecemos las sanciones, las hacemos más altas, las sanciones penales en relación con los delitos asociados a la extracción ilícita de minerales, porque hoy en día en la legislación colombiana son delitos excarcelables. De modo que la acción de la fuerza pública cuando actuamos en capturas y en operativos muchas veces se frustra en los estrados judiciales por la categoría de tipos penales que estamos viendo en el Código Penal. También es una iniciativa legislativa que nos ayuda a asociar esta actividad ilícita como fuente de lavado de activos, uno de los eslabones de la cadena criminal que mejor tenemos que entender y en lo que tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades de otros países. Es un proyecto de ley que también asocia esta actividad como fuente de financiación al terrorismo. Y eso es muy importante porque aquí estamos hablando de grupos armados organizados, de un crimen residual que nos queda todavía pendiente a pesar de haber superado los desafíos en relación con el conflicto con las FARC. Tenemos un crimen organizado que se expresa en el narcotráfico y ciertamente en la extracción ilícita de minerales y tenemos que contar con mejores herramientas legales para hacerle frente a esa parte, dijéramos, de la cadena criminal. Pero también es un proyecto de ley que fortalece los instrumentos ambientales, le da mejores competencias a las autoridades ambientales en los territorios, da mejores herramientas para impulsar la formalización minera. De modo que este es un instrumento que esperamos avance en el Congreso, que se enriquezca con otras propuestas como las que hemos trabajado con la Fiscalía General de la Nación, porque sí realmente necesitamos cada vez mejores herramientas en esta materia. Tenemos una cantidad de retos por delante en este tema. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en la caracterización de los distintos eslabones de la cadena, particularmente la asociación que esta actividad tiene con el narcotráfico. Hemos encontrado muchas similitudes, eslabones que coinciden. Tenemos un gran desafío en materia de finanzas, de trazabilidad, de lavado de activos. Tenemos un gran problema porque en últimas el producto final que se deriva de esta actividad es un producto lícito. Luego eso también presenta retos en relación con la forma de actuar en contra de este flagelo. Tenemos que tener mejor trazabilidad de los insumos, algunos de los cuales ni siquiera se producen en nuestros países, sino que son importados. Y ahí tenemos también un gran desafío. Tenemos desafíos en relación con la trazabilidad y el seguimiento que le hacemos a la maquinaria pesada, amarilla, que se usa y que se importa para buenos propósitos, pero que muchas veces termina siendo utilizada para actividades ilegales. Entonces, en el año 2015, después de todo este diagnóstico, después de darnos cuenta del desafío que esto significaba y en los últimos años viendo cómo hemos avanzado en esta materia, hoy en día la política de seguridad y defensa que rige en Colombia, que está expedida desde hace un par de años, es una política que tiene nueve objetivos estratégicos. Uno de los objetivos estratégicos es la terminación del conflicto y poner todas las capacidades de la fuerza pública para implementar los acuerdos de paz. Tenemos que ser muy eficaces en este frente porque este tipo de actividades, que son combustible para los grupos ilegales, efectivamente pueden poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Y ahí encontrarán en Colombia, en la fuerza pública, a un muro que va a impedir que esta actividad efectivamente ponga esos deseos de paz, en los que hoy en día ya estamos viendo materializados los deseos de los colombianos. También, un segundo objetivo estratégico de la fuerza pública es el desarrollo rural, es contribuir con las capacidades de la fuerza pública, de los ingenieros militares, de los carabineros de la policía, de los infantes de marina, en el desarrollo de los territorios del país. Y por eso es que la acción de la fuerza pública tiene que verse en una integralidad, en coordinación con las demás entidades del Estado. Y en este tema de la extracción ilícita de yacimientos mineros, estamos viendo cómo estamos realmente interviniendo espacios, zonas en donde no había llegado el Estado de manera plena y buscando contribuir con esa presencia y con este avance en desarticular las estructuras dedicadas a la extracción ilícita de minerales, pues eso incluso contribuye a un desarrollo territorial mucho más pleno. Y hay uno muy importante, uno de los objetivos estratégicos que incluimos en la política de seguridad y defensa, y es la manera como el sector defensa contribuye con la mitigación del cambio climático y cómo somos actores que protegen los ecosistemas estratégicos del país. De modo que en las acciones que estamos desarrollando en materia de extracción ilícita de minerales, estas capacidades que se han venido fortaleciendo tanto en la policía como en las fuerzas militares, esa acción que estamos desarrollando con el Ministerio de Ambiente, con parques nacionales y otras entidades, pues también es en desarrollo de ese objetivo estratégico que tenemos como sector defensa, de ser guardianes y custodios y protectores de uno de los más importantes elementos que tenemos en nuestro patrimonio, que es nuestra biodiversidad. De modo que estos son algunas ideas, algunos temas que me parece deben ser abordados con mucho detalle en esta reunión. Quiero decir además que con los países que aquí están presentes, sobre todo Ecuador y Perú, y estamos haciéndolo también con mayor impulso con Brasil, hemos venido trabajando muy de la mano con las autoridades de sus países en esta materia. Haberíamos hecho incluso labores de investigación, de inteligencia para caracterizar los grupos que en las zonas fronterizas se dedican a esta actividad ilegal y he hecho varias operaciones combinadas entre los dos países, en el caso de Ecuador, Perú y también Brasil, que nos dan un buen escenario de aprendizaje y de coordinación para cada vez ser más eficaces en esta lucha contra este flagelo, que en últimas es una expresión de un crimen organizado transnacional. Son desafíos que tenemos hacia adelante, hemos venido avanzando en materia de seguridad, de orden público, Colombia está con unos indicadores realmente los mejores que hemos tenido en más de 40 años, pero tenemos todavía desafíos, este es un claro desafío que tenemos en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de nuestros ecosistemas estratégicos y por tanto le damos la bienvenida a todos los que aquí están participando, agradecemos la organización de este evento, lo consideramos de la mayor relevancia y esperamos aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias. La extracción ilícita de yacimientos mineros es uno de los principales factores de inestabilidad en los territorios que han sido afectados por el conflicto, esta es una actividad a la que se dedica el crimen organizado, conjuntamente con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, con el propósito de generar lucro. Lo que el sector defensa ha venido haciendo es el fortalecimiento de capacidades, tenemos una brigada contra la minería ilegal en el ejército, tenemos un fortalecimiento de capacidades en la policía, el código de policía nos está dando nuevas herramientas, hemos incrementado considerablemente las acciones en cierre de minas ilegales, en incautación de insumos, incautación de oro ilegalmente extraído, la incautación y destrucción de maquinaria amarilla que está siendo utilizada para este flagelo. Aquí estamos hablando no solamente de rentas ilícitas de grupos armados organizados, sino también de la afectación del patrimonio ambiental de la nación. Parques nacionales, ecosistemas estratégicos están siendo afectados tremendamente por este flagelo y por todas las razones anteriores es que el ejército, la policía, la fuerza pública en general, tiene como objetivo de alto valor la extracción ilícita de yacimientos mineros y estamos emprendiendo todas las acciones operacionales y también impulsando acciones normativas para tener mejores herramientas en esta materia. Viceministro, en materia de cifras, ¿cómo estamos en comparación hace un par de años cuando allí hacía presencia la guerrilla de las FARC? Los territorios en donde hacía presencia las FARC son territorios que hemos venido cubriendo a través del plan Victoria, con presencia de la fuerza pública y también con el plan Comunidad de Seguridad y en Paz de la policía. Estos territorios tienen unas amenazas en relación con los cultivos ilícitos, en relación con la presencia de minas antipersonal y también lamentablemente por la presencia de yacimientos mineros que están ilícitamente siendo explotados. Regiones como el Chocó, como Nariño, como Cauca, como el nordeste antioqueño son regiones que han sido afectadas tremendamente por esta actividad y por eso es que estamos focalizando las acciones en estos territorios para tener mejor control institucional del territorio y poder lograr transformarlos, liberarlos de estas actividades ilegales. ¿Quiénes están detrás de la minería ilegal en Colombia? El crimen organizado es el que está detrás de la minería ilegal, de la extracción ilícita de minerales, el clan del Golfo, por las distintas expresiones de crimen organizado son los actores que se están lucrando de esta actividad. Esta es una actividad que está en muchos casos dejando incluso más ingresos a estas organizaciones que el mismo narcotráfico, de modo que es una actividad típicamente del crimen organizado. ¿Residencias? No descartamos que haya miembros de esos gaos residuales, de esos grupos armados organizados residuales que también estén combinando sus acciones en materia de no ecotráfico con la extracción ilícita de minerales. ¿Y el delegado de la embajada dice que hay menores de edad también trabajando en el nivel legal? ¿Es un proyecto de trabajo? Sí, dijéramos que hay una tarea que tenemos que desarrollar muy de la mano con el Ministerio de Minas en el propósito de la formalización minera. Las comunidades que ancestralmente están trabajando en esta actividad que es fuente de sus ingresos, pues debe hacerlo con buenas prácticas, debe hacerlo con guías ambientales. En eso está trabajando el Ministerio de Ambiente y también las autoridades mineras, de modo que lo que sí no podemos tampoco permitir es que este sea un escenario en donde se promueva el trabajo infantil y la explotación, dijéramos, laboral en esos aspectos. Viceministro, ¿no cree usted que las consultas mineras pueden estar abriendo también la puerta a la minería ilegal? Yo creo que el país y los territorios tienen que tomar decisiones respecto de la extracción de minerales o incluso las actividades petroleras con muy buena información. Aquí necesitamos que estas intervenciones en los territorios sean un gana-gana para las comunidades, para las autoridades locales, para la industria, para las empresas que quieran invertir. Estas son oportunidades de desarrollo económico, oportunidades de generación de empleo y eso es lo que debe significar estas oportunidades de inversión. Gracias. 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 Gracias.